Música Me encanté todas las muchachas que hay ahí Quiero brindarles la alegría con mi cantar Vengo del norte buscando un gran cariño Y nadie de ustedes me quiere acompañar Música La chaparrita me gusta por graciosa La más gordita por su modo de besar La morenita y la blanca son mi anhelón Por fin a todas las quiero por igual Música No soy tenorio ni soy un tazanoa Soy un muchacho con ansias de gozar Vengo del norte y me siento muy contento Y ahorita mismo principio mi cantar Música Arriba el norte Música Si una de ustedes quiere venir conmigo La vida entera recibiría de mí La chaparrita, la blanca o la morena Pero prometo hacerla muy feliz Música Esto lo canto pero es lo más sincero Y una de ustedes me quiere acompañar La chaparrita, la blanca o la morena Por fin a todas las quiero por igual Música Música